La vida de los pobres Bueno, vamos a armar el arbolito Ya Ya está ya, oye Uy, chamare, me tardé Me tardé Lo que pasa es que el año pasado lo guardé Yo recién veo, yo digo, bueno, voy a armar El árbol este año, ¿no? Y el año pasado me di cuenta que me acordé que lo Lo guardé armado Así con todas las bolas Con todo y bolas, ¿ok? ¿Cómo que con todo y bolas? Mira, ¿se acuerdan de esto? Gente, fue con todo y bolas que lo guardé Suena bien enfermo si digo con todo O solamente yo pienso así Mira, está bien chévere, tiene mi skin de Minecraft Qué rico Pasen, pasen Faltan las luces ¿Qué pasó? ¿Ya armaste tu árbol? Sí, o sea, falta la luz Tama, falta la decoración de luz Daddy ¿Qué pasó? Vengo a estrenar tu árbol Es más grande que mi árbol ¿Verdad, no? Vengo a poner tu primer regalo ¿Verdad? Así es ¿Ha visto la apertura? Es de My Little Pony Sé tus gustos Gente, no pesa mucho, tengo miedo que sea media ¿Qué es esto? Uy, chamano, me dieron mi regalo Si quieres puedes abrirlo ahorita Ábrelo, dices, ¿sí? Sí, no hay problema ¿De verdad? Ya, pero voy a abrir este Digo, voy a abrir, voy a poner mi luz Ah, ya, póstos luz, póstos luz Voy a poner mi luz para que Para que es lo que más navideño Sí Ya, gente, hay que poner Eh, pucha, se me cae el árbol Hay que poner, este ¿Cómo es? Contador Contador como dure Es primero que hay contador Así para Para cuando van a perder la luz Se buce una luz Y pucha, se me cae una bola Se me cae una bola ¿Tienes lo que enchufar, no? Sí, acá, sí, acá Ok Ah, su madre Ah, la mierda Que navideño, ¿se ve? El espíritu navideño abunda en este setup Mira nomás ¿Se apagó? ¿Qué pasó? Muy poco potencia Ah, no, ahí está, ahí está Ah, no, sí, no Uy, están chavos ¿No suena? ¿Era no suena? Basta Ah, ya está Ah, ahora sí Ahora sí Tu primer regalito Está chévere Pero le faltan bolas Ahora sí, gente Es cierto Navideño, carajo Activa el sonido No, solo hay un botón Y solo hay 10 de luces Creo Es que me costó 10 soles Esa fue, me acuerdo Pero tranquila Pongo villancico de fondo ¿Este es mi regalo? ¿Puedo abrirlo ahorita? ¿Quieres abrirlo? O espera hasta Navidad Si quieres, ábrelo Para ti hoy es Navidad Gente ¿Abrimos ahorita entonces? Mano, espera Navidad dice No, peorita Depende Ya peorita Manito Gente, piénselo bien Ábrelo, carajo Ábrelo ¿Tienes en mente algo? Una media Usada la media Una media con hongo Este Una braz No sé Apuesta, Mano Apuesta ¿Cómo apuesta de qué? Oye, en el chat Ya vi que lo sacaron Me encanta Me encanta Me encanta, ¿qué han puesto? Sí No, pues no vean ¿Por qué? Míralo Ábrelo Mano, mejor ábreme a mí Dice Marco ¿De verdad lo han sacado? A ver Gente El que adivine Se lo lleva No, mentira ¿Y por qué tiene de braz? No son braz ¿Qué es? Se me ha ido el pony Pucha madre, gente Hasta rato no me voy a regalar una de Navidad Navidad de los pobres Ábrelo, pero no ¿Por qué? Toma, 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 toma Toma, toma, toma Un máx steel Ojalá que sea una muñeca De la que cambie de color su Su ¿Cómo? De la que cambie de color su Muchas gracias Nivek Por la super Tu, 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 tu Minecraft ¿Cuál es entonces? Dice No tengo ni idea Navidad de los pobres ¿Lo vas a sortear? Ábrelo al toque, mano Me da toque Sí, a mí también Ya, vale A ver, gente ¿Por qué dice Otter? Me van a mandar la cocina Ah, no Es una cafetera Lo vi en el chat, pero Es una cafetera Pucha, sale el precio Uy, verdad No, no No, no Ahorita cuál es el precio Lo que pediste Gente, la verdad es que ¿Cuándo? Creo que lo dije en stream incluso Puede ser que lo haya hecho en stream Ayer, ayer Gente, me quiero comer una cafetera Porque Soy una persona tele Ando con Oye, sí, ah Pero Dari ¿Qué quieres todo? Ayer, fue ayer Es el real Qué buen servicio Me encanta ¿Es mío? Sí, para ti Me encanta Pero que ya me hizo en la copetera Es otro regalo Que este regalo Lo he estado planeando Mucho tiempo ¿De verdad? Si quieres puedes salirlo ahora O en navidad No, pues que ya no puedo Ya si me van a dar La, este La opción Uy, chamadre Ahora me siento mal Yo te compré así Un, este O sea Yo te he comprado algo Pero No dos Navidad, carajo Navidad Es por el sonar Tu abuelito Espera Te vamos a comprarlo Con mi árbol Estaba más chiquita A ver, da, da Uy, pesa Esto sí es algo Gromo O sea Que si yo pongo Eso tapa mi árbol Se llega a tapar mi árbol ¿Qué es eso? Ahora Este regalo de ahí Lo compré Porque yo estaba pensando En Un regalo Que te ayude O sea Que te divierta Y Que también te ayude En tu trabajo Y creo que Una muñeca existe Por fin Así que creo que Que se puede Gustarte Una muñeca existe A la verga Hoy se pesa Gente Ya Me dirige ¿Qué? Yo te compré una cosa No Me vas a sentir mal No No te estés comprometido ASMR ASMR Hola, 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 hola El día de hoy Vamos a abrir regalos Ay Comenzaba así el ASMR Se iba a la mierda Abre lo dice Ni cagando Ni cagando Vale Le compré Me cagando Le compré una play Ahora me siento Recontrado Vale Vale De verdad Hay una No, está sellado No, está sellado No, como una play 5 Seguro está vacío No, pesta No sé que hayan metido 5 rocas De verdad Vale Vale, me vas a sentir mal Acetando esto ¿Cuánto cuesta una play Y dice A la verga No vives en eso Disfrútalo ¿Qué quieres? Soy reconchela Pucha, madre Quieren que lo sortee Dice Vale, le dije Oye Muchas gracias Vale, le dije No te preocupes De verdad ¿Quieres abrirlo? Pucha Bueno, sí A ver si capaz es el otro leo Oye Ni cagando Hace cuánto no me regalaban De hecho Con esto estaba yo Re feliz Porque por si no empezaron Me pagaban mucho en navidad Go sorteo No, gente Es mío Me lo han regalado Go sorteo Sorteo a las medias Uy, ni cagando A ver Qué clean Hace cuánto no abro un play O sea, un play mío Creo que no abro un play mío No abro un play mío Desde el play 2 Ah, de verdad Sí, sí, sí De hecho El play 2 No, es que el play 4 Yo se lo agarré a mi hermano Después que se lo pedí Fue otra cosa Pero mío, mío Yo no hablo Desde el play 2 Mano, llora para el clip Dice Llora para el clip Cuidado No, ahora se me llega a caer Me rompo un huevo Me corto un huevo, digo Me rompo Bien linda Valeria La de las interminables G, bien buena Bien chévere Mira, que gobo Llora mano Obligado Tenía Uy, bueno Gente, le voy a Le voy a Sería muy momento De trolle ahora De verdad Porque realmente No me esperaría O sea, me lo espero Pero ya después De agradecerte No creo que sea tan Mi venganza De todos Sabes De que Pero yo te trato bien En general Amigo Voto de re Unboxing Una Play 5 Ah, se levanta Esto que es A ver PS5 Uy, espérate No sé si hay Ahora un QR Que viste Un año De pretension gratis Y se la agarran Todo mierda Ahí está el mando Creo Ah, a ver Este Sí Me parece que sí A la miércoles ¿Qué es esto? ¿Así son? Los mandos de Play 5 What? Están recontra Futurísticos Yo recién los veo ¿Nunca has tocado uno? No, no, no No he visto ni uno Ah, no Sí he visto Play 5 Pero no lo sé No lo he jugado Y mando nunca toqué Está hot Mano, no es troleo No De momento Ahora es Polystation 5 Pero de momento Todo va bien Mira, ahí viene un cable Acá no sé qué viene Otro cable más Para el mando Acá viene ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? Un soporte Y un cable HDMI Es un soporte Creo para Para colocar El El Play Supongo A ver Lo voy a poner Un costado No mames Si hay Play Si hay Play A ver Ahorita viene Rayada Amigo WTF De verdad Me cuento Un Play Bueno Vamos a sacarlo A ver Me da un miedo Sacarlo Ahora Se da un miedo Yo agarro la caja Si no A ver Dale Esto que va parado Si, si Si es Si Hola No es Poli Station Gente Que rico ASMR ¿Qué te pasaste? No era fake No era fake Ni la cámara Aguantó No mames ¿Qué quieres? Soy reconchela Ahora un boxeo de la cafetera A Ahora un boxeo de la cafetera Me dirige muchas gracias No te preocupes Te mamaste Ya te tocaba ya Ya me tocaba ya ¿Hace cuantos años no recibes regalos? Supongo que no cuentan lo de las dinámicas No Amigo WTF Tengo un Play 5 ¿Y por qué está así como ondulado? Yo de hecho cuando vi Me acuerdo que vi el trailer Yo de hecho Este ¿Hace cuantos salió el Play 5? Ah 2020 Tengo un tráiler Yo no recuerdo cuando vi el trailer Participo Mano No gente No participen No lo voy a sortear Es mío Dirigenme la verdad para mí Tengo un tráiler Mano es una réplica Sortea no más Dos puntos sube Al aveo es gigante ¿no? Si te da al revés Ah si Bueno Ahora lo Es que también empiecen un unboxing de lo ¿Cómo es? De la cafetera Ah ¿verdad no? La cafetera Unboxing de la cafetera Que no se queda tanto aquí la cafetera Tú también me gustaste Pues la cafetera le quedaron de helado Lo peor es que Realmente no sé cuál voy a usar más Si la cafetera o el Play Porque soy muy Mano sortea pela Play De hecho He comprado una cafetera inteligente Ah la verdad Más que yo Sale un preguntado con la cafetera Si Una cafetera que Te hace el café solo ¿Crees eso? O sea Me refiero a que Programas Tú cuando quieres el café Y en cualquier momento Tú no tienes que estar ahí necesariamente Tú puedes estar al otro lado del mundo Y lo programas para cierto día a cierta hora ¿Cómo? O sea yo digo Martes a las 3 quiero café Si Y el martes a las 3 si tiene los ingredientes te hace el café Pero ¿Cómo? ¿Cómo que como? Jeje Tiene una pantallita pues Me cagando a ver Mira vas a ver ¿Cómo? ¿Cómo? ¿En serio? El manual El manual Oye ¿Habrá alguien de verdad que se lee los manuales? Mi respeto es por la gente que se lee el manual Creo que el manual Nunca Nunca Nadie lo Nadie del que conozco Espérate Aún no lo saques Hay que tomarnos el tiempo de leer el manual Mano ahora ya tienes con que jugar al Tenkaichi 4 cara de gato llorando de risa Uy verdad gente Es verdad Mira lo que tiene que comprar Jarvis Cafeter anti brutos Dice que Cafeter anti brutos dice para que un botón mato Este No lo que pasa es que es verdad que yo De todas maneras iba a necesitar en algún momento una play 5 Porque Mi juego favorito del play 2 es el Budokai Tenkaichi 3 Ajá Y el 4 Va a salir después de como 10 años pero en la 5 ¿Así? Si 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 Osea sin contar Sin contar que va a salir también supongo el GTA para esto Osea un poco sin contar que Ah pues no sabia Te ayudo Bacán Que paso? Ah? Que quieres hoy reconchela repu Go sorteo No pejen Déjame disfrutar del play Ay A ver A ver A ver A ver agarra la casa A ver se puede Ya Ahí esta Ahí esta La cafetera inteligente A ver cuantos 3x3 No me sabe decir Uy A ver A ver A ver A ver No se ve lo grande que es en En este Osea nadie necesita tanto café en realidad creo que es este Ah la verga pues si ¿Dónde esta la pantallita? Ahí esta Ah esta la pantallita Para que lo programes Ah si? Para hacer hora y día Osea si de repente No estoy en la casa Ya lo programo nomas Es por filtro Hay que comprar este Hay que comprar este Hay que comprar esos cafés de vistas que venden en bolsitas en esta roca En Sturdax Que venden los granos A la verga Auto apagado de 2 horas Incluye filtro permanente No way Y acá supongo que va el agua en esa parte de acá No mames De hecho acá no se ve No se ve que acá esta la pantalla Realmente Esto Como es que Que tu no tomas café no? No yo no tomo Es que en la casa solamente tomo yo creo Y a veces de vez en cuando ando ahí Entonces Bueno Yo de hecho tengo incluso un vaso Mi vaso de Star Wars Si voy a venir así como Ah me compre Star Wars Manu eso explota Sortea lo mejor Está que me dicen que esta explota Que mejor lo sortee Está que me dicen Amigo lo mismo con la play Bueno Eso se acabaron Se acabaron los regalos Vale dije y ahora ¿Qué quieres? Manu que se escribe en el chat para el sorteo? Más uno